Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, gracias por regalarte un día más este breve espacio, este breve tiempo de reflexión, de intimidad contigo. Hace mucho tiempo escuché la famosa frase de Rumi, una de tantas, en la que decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y hace muchos años que me dedico en mis retiros a trabajar la consciencia de nuestras heridas para primero aceptarlas y después, en la medida de lo posible, sanarlas. Y hace esos mismos años que a menudo me encuentro con personas con el corazón completamente cerrado, con una mente grande, un poco distópica y muy controladora. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hoy reflexionaba en el amor como tantas veces y en cómo pensamos, al menos durante un tiempo en nuestra vida, que cuando encontremos el amor de pareja va a ser perfecto, va a ser para siempre. Evidentemente estamos equivocados, pero sobre lo que reflexionaba hoy es sobre la necesidad de que nos rompan el corazón para que pueda entrar la luz que hemos dejado fuera a base de fortificar nuestro corazón, nuestro centro sagrado. Cuando las personas, a base de protegerse del dolor, se han empujado al sufrimiento de una vida sin sentir y sin sentido, es posible que necesiten ser quebradas, ser rotas, para volver a sentir su propia vulnerabilidad. Porque cuando estoy a la defensiva, cuando estoy intentando controlar, cuando estoy haciéndome el fuerte o la fuerte como si nada me afectara, me estoy alejando completamente de mí, de mi propósito y del sentido de mi travesía. Por eso, como parece que no nos gana a nadie a cabezones, pero la vida es infinitamente generosa, por eso a veces necesitamos un quebranto para recordarnos que el sufrimiento es una opción a la que nos hemos obligado y que, aunque el dolor persista y exista en cada paso, puede ser serenamente llevado, sobre todo cuando recuperamos el sentir y el sentido. Todos estamos heridos, todos nosotros, todos tenemos capítulos oscuros en nuestra vida y no por eso debemos excusarnos para mantenernos desconectados del corazón. Es mucho mejor sentir el dolor con el corazón abierto que dejar de sentir mientras el ego maneja alejándonos de todo lo que nos puede dar la felicidad. Confío en que esta reflexión un tanto profunda, tal vez un tanto extraña para los egos y las mentes, te sirva. Por supuesto no estoy diciendo que tengamos que dañar, no estoy diciendo que tengamos que ser dañados, pero a veces sí necesitamos que un movimiento externo nos haga conscientes del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Como siempre, te deseo que tengas un maravilloso y bendecido día lleno de ti. ¡Gracias!